Es la decisión de los militares que han metido gas, que están tratando de persuadir a la gente que está por este sector con los gases lacrimógenos. Lo han metido. La puerta de Palacio Quemado, la tanqueta ha sido utilizada para meter la puerta de Palacio Quemado, repetimos. Ha retrocedido y ahora es lo que se intenta hacer y no sabemos quién está. Y nuevamente lo intentan, nuevamente lo intentan. Vean ustedes, militares están intentando ingresar de manera violenta a la casa, o en todo caso a Palacio Quemado. Lo decíamos, lo decíamos que el general Cúñiga dijo que va a tomar las instituciones del Estado. Y en este caso están tomando Palacio Quemado. Y mire lo que se está pretendiendo hacer, tratando de ingresar a Palacio Quemado. Y ya los militares están ingresando en este momento, están ingresando, están empujando. La PM ha decidido en este momento empujar la puerta ya malograda, la puerta de cierro, que ha sido malograda por la tanqueta que está armada con una ametralladora y con municiones netales. Eso es lo que está sucediendo y los militares están empujando esta puerta que ha quedado totalmente malograda. Y que es el anuncio que hizo el general Cúñiga de ingresar a la casa grande del pueblo y tomar Palacio Quemado. Bueno, vemos el momento en que toman la casa de gobierno. Primeramente lo hicieron con tanque, que lo escuchamos en el relato y lo estábamos observando. Se llevó por delante lo que es el portón principal y posteriormente ya el ingreso de los integrantes de la tropa. Exactamente. Hablamos en las inmediaciones de la Plaza Murillo, justamente donde se encuentra la casa de gobierno. Escuchábamos que en este caso el colega mencionaba casa quemada. De alguna manera es la forma en que dicen en Bolivia a este Palacio, Palacio Quemado, ya que hay un antecedente de que en una oportunidad ya este espacio se quemó en un contexto también de mucha, mucha violencia. Hoy la comunidad está realmente impactada. En el 2019 hubo ya un golpe de Estado contra Evo Morales y en ese contexto el expresidente también se mencionó. Y lo tenemos al colega Roberto Solís para actualizarnos la situación. Roberto, contanos por favor cuál es el ambiente a estas horas en Bolivia. Buenas tardes. Buenas tardes. Sí, efectivamente hasta ahora de la tarde se ha suscitado ya un ingreso de los militares que hacían una forma de protesta en la Plaza Murillo han ingresado hasta el Palacio de Gobierno en este momento ya para poder aparentemente tomar este lugar, pero todavía no existe una versión oficial de lo que está pasando aquí en la Ciudad de La Paz, en el Palacio de Gobierno. Lo que sí han dado a conocer las autoridades como el ministro de Gobierno es que se han visto sorprendidos por el movimiento militar que sabría que estado desde tempranas horas de la mañana en la Plaza Murillo cerca al Palacio de Gobierno. Y esto ha generado una tensión en el lugar. Inclusive el mismo presidente Luis Arte a través de su Twitter ha dado a conocer su postura acerca de esta situación asegurando de que no conocía o que se estaba generando este movimiento de militares en la Plaza Murillo y que esto generaba también un temor. Pues en este momento han ingresado ya los militares a la cabeza del general Zúñiga que en días anteriores en un medio de comunicación había dado a conocer su postura acerca de cómo se estaba llegando la gestión de gobierno, además de ex autoridades que señalaban que no tenían posturas para poder presentarse hasta las candidaturas de las próximas elecciones en 2025. Esta es una información que se tiene a esta hora de la tarde. Hay mucha tensión en todo el país teniendo en cuenta que los militares han cercado a Plaza Murillo y han ingresado y en este momento hasta las instalaciones del Palacio de Gobierno. Se desconoce en este momento cuál es la situación del mismo presidente Luis Arte que se encuentra en el Palacio y se desconoce cuál es el informe oficial que se tiene porque no han dado a conocer todavía lo que está sucediendo dentro del Palacio de Gobierno con los militares que han ingresado a esta hora de la tarde. Roberto, de lo que estábamos observando, utilizaron estos tanques primeramente para ir enfrente y luego ya el resto de la tropa que ingresa hasta la Casa de Gobierno por las imágenes que estamos viendo. Efectivamente, han llegado una gran cantidad de tanquetas hasta la Plaza Murillo que es por lo que han rodeado la plaza y después han colocado cuadrillas de policías militares armados con diferentes tipos de municiones, algunos balines, inclusive también se dieron armas de grueso calibre en las mismas tanquetas apuntando hacia el mismo Palacio de Gobierno. Hay una tensión tremenda en la zona y se está esperando, como decíamos, un informe de las mismas autoridades para saber cuál es el Estado y cómo se encuentra el mismo presidente Luis Arte que a través de Titlita solamente ha dicho que había movimientos irregulares de tropas militares en la Plaza Murillo y que desconocía esta situación. Ahora, en ese punto hablamos Plaza Murillo, hoy centro neurálgico de todo lo que está ocurriendo. Vemos muchos colegas de diferentes medios de comunicación. Organizaciones civiles ya se llegaron hasta ahí. Estamos hablando de un momento de máxima tensión. Estamos hablando de un contexto muy peligroso. Efectivamente. Hay diferentes sectores sociales que han llegado a la Plaza Murillo pero no han podido ingresar. Están hasta afuera de la Plaza Murillo. Algunas personas inclusive han tirado piedras, han tirado, han arrojado quetos hacia estos militares pero han respondido con gases en algunos casos. Por el momento no se han registrado heridos civiles respecto a esta situación, esta movilización que se ha gestado en la Plaza Murillo pero se tiene pronunciamientos de algunos sectores sociales quienes aseguran que van a llegar a la Plaza Murillo y van a hacer respeto, decían ellos, la democracia en la cual está el nuevo presidente Luis Garce en el poder. Roberto, ¿cuál es la situación en Santa Cruz? ¿Esto se está centrando por ahora allí en la Casa de Gobierno? ¿Hay otros puntos donde también se están registrando situaciones de detención o incidentes? Por el momento en la ciudad de Santa Cruz existen cuarteles militares que se encuentran totalmente cerrados. Se conoce oficialmente que hay un encuartelamiento de todos los militares en estos lugares pero todavía no se ha visto movimiento de militares en la calle ni en diferentes instituciones. Se tiene una calma en este lugar, en Santa Cruz de la Tierra al igual que en otros departamentos del país pero que no se haya registrado todavía ningún movimiento militar hasta el momento. En este momento la tensión clara está en la ciudad de La Paz, en la Plaza Murillo donde inclusive nos informa que están guiando más militares todavía hasta este lugar para resguardar todo el palacio. Lo que se conoce también en este momento es que el general Zúñiga quien está a la cabeza de esta guarnición militar ya ha ingresado hasta la Casa del Gobierno y algunas autoridades como el ministro de Gobierno estaban en el lugar, han sido retiradas de este lugar. ¿El general Zúñiga había sido relevado de su cargo como comandante general en las últimas horas? El día de ayer en un medio de comunicación se conoció declaraciones del general Zúñiga donde hablaba acerca de un tema político. Por esta situación hoy se conoció de que ha sido relegado de su cargo sin embargo todavía no se tuvo una voz oficial acerca de ello. El mismo general Zúñiga aseguraba que continuaba todavía en su función como general de las Fuerzas Armadas pero todavía no se conocía cuál es la situación jurídica del mismo general. Lo que sí se conocía es que se tenía una información desde el Palacio de Gobierno que él había sido relegado. ¿Hay alguna vinculación con respecto a esta situación que se está dando ahora con la detención del exgobernador del departamento de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho que entendemos está ya detenido hace más de un año? Por ejemplo